Buenas noches, colegas, qué gusto el estar con ustedes. Silvia, Noemí, Josué, Guillermo, Ivonne. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ahí. ¿Cómo les ha tratado la vida? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Bien, bien? Sí, bien, no hay quejas. Hoy traemos un tema que le va a interesar mucho y traemos una herramienta que le va, pues por lo menos, le va a interesar porque le va a ser útil para toda la vida, ¿verdad? Hemos preparado una herramienta específica, vamos a tratar de conocerla y le invito a que haga tres principios siempre en una clase virtual, como es esta y como sea cualquier otra. Como tutor se lo digo, ¿verdad? Hay una diferencia, hay una diferencia entre un profesor, un facilitador y un tutor. Son tres ambientes diferentes. Lo que ahorita estamos haciendo es un tutor, un tutor virtual. El tutor virtual únicamente le motiva, le enseña y usted hace tres cosas. Autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Tres cosas diferentes que debe de hacer. Autoconocimiento, busco el conocimiento que me pueda a mí servir. Autoexploración, busco las fuentes. Y autoformación, me autoformo, aplico aquellas cosas que me serán útiles o que son útiles para mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional y mi desarrollo, en este caso, generacional. Por ejemplo, las habilidades blandas son una de las cosas que se piden a grandes gritos en las empresas y no tanto la tecnificación, ¿verdad? Porque la tecnificación puede absorberse rápidamente, pero hay personas que les cuesta trabajar en equipo y por eso piden, ¿verdad? Equipos de alto rendimiento. No sé si a usted le pasa. Hay gente que quiere, no, es que así es. No, no, tú estás equivocado. No, 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 no. Así lo vamos a hacer. Esa gente nunca ha trabajado en equipo y son de las habilidades que debemos tener. En la parte de desarrollo, supervisión y todo lo que hacemos en la gestión empresarial, debemos de tener claro un principio elemental. No podemos ir por la vida pensando que tenemos la verdad absoluta. Tenemos que escuchar a los demás. La escucha activa, escuche. Rápido para escuchar, lento para hablar. Un principio elemental. Algunas personas, por desgracia, déjanos bienes gratuitos por ir en son de miserias costosas. Nuevamente, algunas personas, por desgracia, déjanos bienes gratuitos por ir en son de miserias costosas. Una miseria costosa es hablar muy rápido. Una miseria costosa es muchas veces no saber utilizar una herramienta. Tenemos que saber utilizar una herramienta. Nos debe de motivar el rodéese de gente que le sume. No gente aburrida, ¿verdad? No gente que de repente ustedes, no, gente que realmente le proyecte, gente que realmente le haga hacer un clip, ¿verdad? Directamente. Que así como ve una película de Avengers, también le sume, en este caso, en cualquier cosa de la vida. Así como de repente puede platicar de lo que sea, pero también sume para su vida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nos encontramos frente a una realidad claramente, claramente, de elementos que nos hacen falta. Nos hacen falta en gran manera. Ya veo a un porcentaje significativo de la clase conectado y me agrada eso, ¿verdad? Veremos una herramienta. Quisiera que todos tuvieran la posibilidad. La clase está quedando grabada, pero me interesa mucho que todos podamos evidenciar lo que ahora traemos. Que son procesos de planificación y organización de proyectos. Vamos a conocer una herramienta que es un planificador colaborativo y nos vamos a basar en algunas personas que son un poco especialistas. Es una escuela de negocios que se llama la Escuela de Negocios de Harvard. Vamos a utilizarlos a ellos porque ellos han probado este planificador. Vamos a conocer el planificador, sus fundamentos para poder, en este caso, utilizarlos. Ellos son especialistas en negocios, son especialistas en áreas administrativas, son especialistas. Ellos tienen mucho. Vinieron a fundar el INCAE, ¿verdad? Aquí en Centroamérica. Entonces, vamos a utilizar un planificador directamente. Déjeme decirle que hay tres cosas que no debe de olvidar. En la vida debemos siempre sumar, sumar y sumar. No importa dónde esté. Siempre es importante que sume. No desperdicie el tiempo. Si usted ha apartado este tiempo, no lo desperdicie. Ponga toda, ¿verdad? Toda su disposición para poder, en este caso, asumir, asumir, asumir. Recordarle siempre que INSAFOR nos solicita el poder tener su cámara encendida. Es parte de lo que INSAFOR. Y como inglés corporativo para nosotros es un honor tenerle acá. Traigo, en este caso, preparado, indudablemente, una herramienta que nos va, en este caso, a conectar con la realidad. Déjeme, entonces, platicarle cómo será la agenda. La agenda será sencilla. Daré, en este caso, una conferencia sobre lo que es la herramienta. Y luego pasaremos lista. Y al momento de pasar lista, usted tiene una tarea pendiente. ¿Se recuerda que había una tarea pendiente? No crea. Ay, se le olvidó a Marvin, ¿verdad? La tarea. No, no, no. Comparte la tarea y me dice qué es lo que le ha parecido el planificador. Va a quedar grabada la clase, ¿verdad? Siempre en nuestra plataforma. Por favor, ingrese a la plataforma y permítase, en este caso, ver. Ahí están también los laboratorios que debe realizar. Y, por supuesto, está la clase grabada, ¿verdad? Está la clase grabada para que usted pueda tenerla. Le prometo siempre, mi compromiso, ¿verdad? Como INSAFOR, como inglés corporativo, es que vamos a esforzarnos para que usted tenga herramientas. Herramientas que puedan ser útiles. Entonces, indudablemente, la utilización, la practicidad debe partir de nosotros, ¿verdad? Porque es una hora únicamente que tenemos. Conózcalo. Autoconocimiento. Conocer, conocer, conocer. Explórelo, ¿verdad? Autoexploración. Vean las fuentes. Explore. Si usted tiene dudas, pregunte, ¿verdad? Y si yo puedo resolvérsela, se la resuelvo. Y si no, le prometo investigarla para darle solución. Porque probablemente, algunas quizás, no tenga la solución. Y seré honesto, ¿verdad? Si no tengo la solución. Hoy me preguntaba a un empresario sobre alguna situación. Yo siempre me he propuesto en la vida tratar de decir la verdad cuando no conozco algo. Porque la credibilidad es un bien que debe mantenerse. Y cuesta muchos años el poder, en este caso, elevarse. Y solo segundos, en este caso, eliminarse. Entonces, trataremos. Si hay alguna pregunta que no pueda resolver, le prometo investigarla. Y le prometo, en este caso, explorarla. Aún cuando vemos una cantidad de empresas, tres, ¿verdad? Dos empresas en el mes. Cada uno con su realidad y con contingencias diferentes. Y desarrollamos claramente las actualizaciones. Actualícese. Antes de la pandemia, dos años eran lo que, en este caso, decían las líneas estratégicas de desactualización. Después de la pandemia, son seis meses. Si usted no toma un curso, si usted no se actualiza en una área especializada suya, entonces estamos hablando que está desactualizado. Déjeme, entonces, nuevamente pedirle de favor, siempre con su cámara encendida, y presentarle, en este caso, la propuesta que ahora traemos, ¿verdad? Le suplico siempre, ¿verdad? Para que su validación en su curso, al momento de revisar, pues pueda ser, en este caso, entregado directamente. Déjeme, entonces, presentarle lo que esta noche tenemos directamente a través de la precisión, de la supervisión y gestión empresarial y el tema, procesos de planificación y organización de proyectos. Entonces, déjeme dedicarle, en este caso, unos minutitos a este proceso. Es un proceso agradable. Los procesos de planificación y organización de proyectos son siempre una ventana y una puerta abierta, ¿verdad? nos va a permitir establecer ese vínculo. Déjeme presentarle los objetivos de la clase. El objetivo será conocer estos procesos de planificación y organización de proyectos a través de una herramienta. La meta será describir los procesos de planificación y organización de proyectos. Eso va a ser nuestra meta. Para que, al final, busquemos una competencia mínima. Es decir, que en usted quede algo mínimo, que será identificar esos procesos de planificación y organización de proyectos a través de una herramienta. ¿Cuál es la herramienta que vamos a ver ahora? Pues bueno, el nombre de la herramienta es un planificador colaborativo de proyectos elaborado con el método Harvard. Lo van a encontrar como PSPMH. Es un planificador increíble. ¿Y de qué se trata? Este trata de centrar y facilitar la planificación y organización de proyectos mediante la aplicación del método Harvard. El objetivo principal de esta herramienta, queridos colegas, es asegurar que todas las partes que estén interesadas y que estén involucradas colaboren de manera efectiva y lleguen a acuerdos mutuamente que sean de beneficio para todos durante el proceso del proyecto. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Diría Stephen Coven, un ganar-ganar. Diría en este cárter, es importante poner de acuerdo. McCosley diría, no hay mayor ruta que entendernos unos a otros. Entonces, esta herramienta nos va a permitir planificar y organizarnos. Y sobre todo, en lenguaje sencillo, una herramienta que nos permita llegar a acuerdos. No de vencido, ni de vencer, sino de ganar-ganar, ganar-ganar. Es una herramienta muy poderosa. Déjeme presentarles algunos principios que la herramienta tiene. La herramienta tiene un principio poderoso. Es que la herramienta se enfoca en los intereses y necesidades. Indudablemente, cuando los intereses y necesidades son compartidos, me permito yo establecer no solo los míos. Significa que voy a identificar y comprender las necesidades que son mutuos. En una empresa de servicios, o en una empresa donde desarrolla una producción, significa comprender específicamente lo que el cliente, en este caso, necesita. Y trabajar en esas cosas para satisfacer esas necesidades. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice, no es que así está bien, pero usted debe de preguntar y debe de saber qué es lo que el cliente quiere. En eso se trata esta herramienta. Un enfoque de intereses y necesidades mutuos. Un principio elemental. Que eso es transversal en las vidas. Debería siempre establecerlo cuando usted está trabajando con alguien. Ok, vamos a generar en esta mesa, en esta reunión, en este equipo, un ganar-ganar. Exacto. Es un enfoque de intereses y necesidades mutuos. Si usted no lo hace, habrá siempre un vencedor y un ganador. Y cuando hay un perdedor, déjeme decirle que esa persona no entrará en el marco de lo que usted necesita. De la persona que está en su contraparte siempre necesitará algo. Por eso el planificador colaborativo de proyectos con un enfoque de Harvard habla de intereses mutuos. El segundo principio que ellos establecen, este planificador establece, estamos viendo los principios para irnos ya después a lo que es el bosquejo del planificador. El planificador debe generar opciones creativas. Ah, y dijimos que lo creativo, hay un señor que dijo, ¿verdad? Quien no es creativo no tiene imaginación. Y si no tiene imaginación, no sueña. Walt Disney, ¿verdad? Dijo eso. Entonces, el planificador alienta a que la generación de múltiples opciones sean creativas para abordar desafíos. ¿Qué es un desafío? Es, en este caso, un obstáculo. Es una grada. Es poder, en este caso, ver hacia arriba y saber qué solución puedo, en este caso, presentar. Ahora, son barreras, son muros. Y, en todo caso, en un proceso en donde sea empresarial o organizacional, esto debe de traducirse de tal manera de proponer una variedad de soluciones. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos casamos solamente con una solución. Este no es el objetivo del planificador, sino que nos permita establecer un sinnúmero de opciones. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos ahora? Es que usted se ha centralizado solo en una área. Debe ampliarse. Dígamelo en términos técnicos. Debe diversificarse. Se ha centrado solo en uno. Si el chorro de agua, diría mi abuela, se cierra, se cierra la vida. Stephen Covey diría, si las oportunidades se te cierran, es que debes explorar más oportunidades, siempre dentro de tu especialidad, pero con una diversificación interesante. ¿Por qué? Porque vas a buscar elementos que sean flexibles para tus clientes, pero también para ti. Herramientas que tú las puedas manejar, pero que eso te cree para tu cliente interno, que es con la gente que trabajas, con esa gente que de repente cuesta trabajar. ¿Verdad? Hay gente que cuesta trabajar en un training, ¿verdad? En ese entrenamiento que hacemos todos los días. Entonces tienes que tener, en este caso, diversificación. Diferentes. No es que aquí lo vamos a hacer así. ¿Y por qué no hacemos esta opción? ¿Y por qué no hacemos esta otra opción? Diversas opciones. Para tu cliente interno. Tienes clientes internos con la gente que trabajas. Para satisfacer esa necesidad. Ve cuál es la necesidad que tiene. Y el tercer principio, hay que hacer una evaluación objetiva. Esta palabra a veces no gusta. La evaluación no gusta. ¿Por qué? Porque de repente no nos gusta. Pero el planificador lo que busca es que promover una evaluación que sea lo más realista. Que busque opciones que hayan sido presentadas y utilicemos criterios para saber si estas opciones fueron solución para los problemas. Es decir, una empresa debe de haber un principio elemental a través del cual nosotros podamos establecer un vínculo mínimo necesario de soluciones y que estas soluciones ver si son rentables, ver si realmente responden a la realidad. Ok. Son tres principios. Vayámonos ahora directamente entonces al planificador. Déjeme presentarle entonces el planificador ahora. Y lo vemos de la siguiente manera. El planificador está en este caso detallado por algunas etapas, ¿verdad? Claramente. Etapas, procedimientos. Hemos colocado un ejemplo para que sea didáctico y hemos colocado los indicadores que debería detenerse o buscarse. Son ejemplos de indicadores. ¿Qué tipo de indicadores, Marvin? Indicadores de desempeño. ¿Qué es un indicador de desempeño? Partamos primero qué es un indicador. Un indicador es un parámetro de medición que extrae una información para tomar una decisión. Usted lo sabe muy bien. Marvin, no me quedó muy claro. Un indicador es un parámetro de medición que extrae una información para tomar una decisión. Entonces, si voy a tomar una decisión, ¿sobre qué? Sobre cómo se ha desempeñado un proceso. Este es un planificador que me ayuda a mí a poder evaluar. El indicador evalúa. Es un parámetro de medición. Va a medir el desempeño de las cosas. Pero déjeme entonces iniciar con la primera etapa. La etapa uno de este planificador nos dice que hay que definir los intereses y necesidades compartidas. Lo primero, si estamos en una reunión, definamos, por ejemplo, en una empresa. Este ejemplo lo he sacado de la vida real. En una empresa de servicios que este servidor atiende, en una área de consultoría, de tecnología e innovación, hay que brindar soluciones de software personalizadas. Esta empresa a la cual nosotros atendemos, que son alrededor de una buena cantidad de empresas que se dedican a esto, que nosotros son clientes nuestros, nosotros luchamos porque se defina claramente el interés y la necesidad. ¿Cuál es el interés? Brindar una solución. ¿Pero qué clase de solución? Que sea personalizada. Nosotros tenemos un suelo que se llama Génesis, a través del cual podemos grabar la conversación, pero también podemos evaluar cuáles son los criterios a través de palabras claves que queden registradas. Es decir, esto nos va a permitir definir qué es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Qué interés? ¿Cuál es el cambio de la palabra interés con intencionalidad? Y busque necesidad con algo que nosotros necesitamos, algo que es principal, pero que sea compartido tanto para mí como para la otra parte. Y si usted quiere sacar un indicador de eso, es el número de necesidades identificadas por el porcentaje de intereses compartidos. Indicador sencillo. ¿Cómo lo construyó Marvin? Bueno, con dos palabras compuestas. Primero, número de necesidades. Y luego, porcentaje de intereses compartidos. Explíqueme cómo puede formular un indicador para saber si estoy en una reunión. Bueno, en este caso yo me reúno con el jefe de comercialización y el jefe de marketing. Y le digo, ¿cuál es la ruta que nosotros tenemos? Tenemos que encontrar una solución para que las ventas aumenten. Perfecto. ¿Qué es lo que tú buscas? Estoy buscando necesidad de él. Lo que yo busco y lo que necesito es que las ventas aumenten a través de las redes sociales. Ok. ¿Cuál es la intención tuya? Ah, utilizar en este caso únicamente las redes, ¿verdad? Y los correos. Ok. El interés y la necesidad. Ese es el tuyo. Busquemos ahora el mío. El mío es que exista una comercialización con una meta que se nos dio. Entonces, mi necesidad es alcanzar la meta. Mi interés es que sea algo propio de la empresa que se busque. Perfecto. Tenemos intereses mutuos, claramente identificados a través del indicador. Marvin, deme otro ejemplo. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Intereses y necesidades compartidas. Mejorar la eficiencia operativa. No sé si les suena esa palabra. Operativa. Significa que podamos trabajar conjuntamente en aquello que es básico y reducir los costos para los clientes. ¿Sabe qué es eso? Papelería. Tiempo. ¿Verdad? Disposición. Eliminación de discusiones innecesarias. Nosotros hacemos un tratamiento sobre eso. Por ejemplo, ¿Quién tiene responsabilidad? No, es que no era responsabilidad mía. Determinemos responsabilidades mutuas. Sencillo. Intereses y necesidades. Nosotros en este caso determinamos eso. Usted se sienta con alguien y entonces tenemos que mejorar que las cosas salgan más rápido. Necesitamos reducir los costos de los clientes. Perfecto. Verifiquemos quiénes son los responsables. Verifiquemos a quién le corresponde. Marvin, eso es básico. Exacto. Ahí es donde estamos fallando la mayor parte a nivel empresarial y a nivel organizacional. Hemos dejado lo básico y nos queremos hacer complejos. No es que yo creo que deberíamos de ver qué es lo que la línea estratégica de la empresa dice. No, no, no. Veamos cuáles son nuestras responsabilidades para aumentar la eficiencia operativa. ¿Y sabe qué es la eficiencia? Hay tres clases de indicadores. Usted lo sabe. Efectividad, eficiencia y eficacia. La eficiencia tiene que ver con el manejo del recurso. Entonces mejorar el manejo del recurso operativo. Ok. ¿Quiénes son los responsables de la gasolina? ¿Quiénes son los responsables de llevar, en este caso, el paquete? ¿Quiénes son los responsabilidades? Intereses y la idea. ¿Y este de quién depende? ¿Es tuyo? Sí. Ok. ¿Tuyo? Ok. ¿Y este? Este me pertenece a mí. Nosotros tenemos que entregarlo en un tiempo. Perfecto. ¿Y tú qué me vas a entregar? El insumo para que tú lo puedas. Ok. Mejorar, en este caso, el recurso operativo y reducir los costos. Esto significa tiempo. Significa diálogo. Eliminar discusiones innecesarias. Evita el desgaste. Marvin, todavía me queda duda. Vamos a otro ejemplo. Durante una reunión con un cliente, la empresa, no vamos a decir la consultora, identifica la necesidad del cliente de una solución de un software para mejorar la gestión de inventario y optimización de procesos. Déjeme ponerle un casito. Esto es verdadero. Pero yo se lo llevo y se lo pongo, en este caso, muy tipificado en una empresa. Se reúne el director administrativo con el director de logística que está a cargo de inventario. Y hay una reunión en donde se va a identificar la necesidad de que los dos, como clientes internos, se pongan de acuerdo para mejorar la gestión del inventario y que el proceso sea más ágil. El encargado de logística, que es el encargado de inventario, dice, señores, yo necesito que, en este caso, necesito viñetas, necesito, en este caso, que todas las viñetas lleven código de barra, necesito esto, esto, esto. Dice el administrador, perfecto. Con esto, ¿tú me dices que vas a optimizar el proceso? ¿Van a ser más ágiles la entrega? Sí, ok, tu responsabilidad, entonces, va a ser que se haga esto. Mi responsabilidad será entregarte esto. Ganar, ganar. Déjeme colocarle otro rubro. Está, en este caso, el administrativo, ¿verdad? Está encargado del área de contabilidad y está, en este caso, la gerencia de ventas. Ey, no has pasado los bonos. Ah, es que tú no me has llenado la planilla de cada uno. ¿Cómo hacemos? Reunámonos. Definición de interés y necesidades compartidas. Planificador. Ganar, ganar. Nunca se imponga. Nunca vea a un vencido. Porque si no, un día usted será el vencido. Entonces, déjenme poner en el mismo equilibrio. Ok, mira, te voy a poner nuevamente a disposición, aunque usted ya lo haya dado. Nuevamente, en este caso, las personas que llevan el bono. ¿Cuánto tiempo crees que te va a llevar? Mira, lo que pasa es que necesito quizás una persona. Ok, yo tengo una persona. Te voy a ayudar con una persona. Es un ganar, ganar. Su gente necesita el bono. Ok, perfecto. Con esta persona, en menos de 24 horas, yo te tengo en este caso. Ganar, ganar. Estos son casos que nosotros vemos a diario, directamente, a través de un enfoque de colaboración. El ente planificador me obliga a colaborar. Hoy, ey, pero quien cedió fue eso. No, no, no. No cedió, ganó. Porque su gente, en determinado momento, va a obtener el bono. Probablemente el otro no tenía las herramientas necesarias, pero hay una colaboración mútua. Eso, en determinado momento, es clave, mis queridos colegas. Segunda etapa. Ya vio usted. Vamos a buscar los intereses comunes. Hay que generar opciones creativas. Y esto, de repente, hubo alguien que me dijo, me está ofendiendo. ¿Significa que yo no soy creativo? Bueno, si usted no me ofrece una gama de diferentes soluciones, pues probablemente sí. Me ofende, porque eso es básico. Nuevamente. Exacto. Nos hace falta lo básico. Nos hace falta, en este caso, hay que hacer opciones creativas. Desarrollar una aplicación móvil de seguimiento de inventario. Esta la hicimos nosotros. ¿Sabe que la hicimos nosotros para una empresa que tiene una sucursal en San Miguel y una acá? Y la aplicación fue tan sencilla que ellos mismos la diseñaron y me dicen, pero nosotros no podemos, en este caso, hacerla porque no somos desarrolladores de aplicaciones. Ya está la aplicación directamente. Le dimos, en este caso, el sitio web donde únicamente había que alojar los elementos que necesitaban. Ahora estamos en un mundo muy práctico. Ya no se diga el apartado de inteligencia artificial. Entonces, opciones creativas. ¿Por qué voy a contratar a alguien si ya hay alguien que lo está haciendo? Sí, pero es la versión demo. Y me dijo, pero la versión demo solo dura tres meses. Sencillo. Ahí le permite guardar los datos por tres meses. Lo ocupa y luego hace nuevamente la operación. Y esos datos los vuelve a incluir. Ya tiene, en este caso, otros tres meses si usted no quiere pagar. ¿Verdad? Y esa es una aplicación. Usted sabe que siempre nos piden proyectos que tengan cero costos. Entonces, en este caso, un indicador sería el número de opciones generadas por la complejidad que tenga cada una de las opciones que demos. Le doy un secreto. Siempre no dé solo una solución. Brinde tres, cinco, siete. Número en par. ¿Por qué, Marvin? Porque hay una intencionalidad. Si usted da un número par, significa que siempre habrá, en este caso, un equilibrio. Usted no busca un equilibrio. Usted busca una solución. Y si busca una solución, busca una intencionalidad. De siempre varias soluciones. Por ejemplo, usted está pidiendo aumento salarial. De diferentes opciones. El planificador es parte de eso. Generación de opciones creativas. ¿Qué quiere? ¿Un bono? ¿Qué quiere? ¿Aumento salarial? Que le paguen una maestría. Que le paguen la licenciatura. Que le paguen ingeniería. Que le paguen un curso experto. Que le paguen, en este caso, Excel. ¿Verdad? Que le paguen, en este caso, ¿qué quiere? Hay que tener opciones diferentes. ¿Y cómo lo voy a medir? Por el número de opciones que yo planteé. Y también la complejidad. Porque debe ser muy sencillo. Es que estas tres son muy complejas. Es que, mire, quisiera que del 20% me diera esto. Hay que serlo sencillo. Hay un libro que se lo recomiendo. Se llama El Poder de lo Simple. Jack Trout. Se lo recomiendo. Es que lo simple tiene poder. Lo simple, en este caso, vence a todo lo complejo. No hay cosa más agradable que algo sea sencillo de entender. Entonces, sus soluciones sean sencillas. Denme un ejemplo, Marvin. Bueno, hay un equipo que se reúne y propone varias opciones. Para abordar la necesidad de un cliente. Incluyendo una adaptación o una solución ya existente. ¿Qué debe hacer? Pues lo primero que debe hacer es ver cuál es la más sencilla. Cuál es la más práctica. Es por eso que hay que tener diferentes opciones. Por ejemplo, si es un cliente, debería de considerar costo, tiempo, capacidad instalada. ¿Qué es capacidad instalada? Si usted lo puede hacer. Si la empresa, si la unidad suya tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Esa es capacidad instalada. Yo siempre le pregunto a las empresas. ¿Ustedes tienen capacidad instalada? Algunos me dicen, no sé de qué nos está hablando. O sea, ¿tienen el talento humano? ¿Tienen la disposición económica? ¿Tienen, en este caso, la herramienta para poderlo hacer? Me dicen, no. Ah, ok. Entonces, descartemos esta opción. Vayámonos a la siguiente opción. ¿Por qué? Porque si no hay capacidad instalada, significa que hay elementos que debo, en este caso, no tomarlos en cuenta. ¿Qué es capacidad instalada? Capacidad instalada significa que en cierto tiempo usted tiene que presentar una respuesta. Deme otro ejemplo, Marvin, sobre generaciones creativas. Bueno, debe de llegarse a los acuerdos en línea a soluciones que sean innovadoras. Y una de las cosas que es innovación es el tiempo. Se recuerda que por ahí tiene una tarea, ¿verdad? Le quedó una tarea. La innovación es una de las cosas que usted debe... Yo pertenezco a un proyecto que se llama Design Innovation Summit. Es un encuentro de diseño e innovación. Llegamos al mismo lugar por diferentes vías. Déjeme, entonces, en este caso, compartir la tercera etapa del planificador. Ya estamos acá en la tercera etapa. ¿A qué se refiere? Hay que evaluar los objetivos de... Hay que hacer objetivamente la evaluación de las opciones que tenemos. Porque a veces, muchas veces, podemos soñar. Pero los sueños tienen que ser, en este caso, realistas. Algunos criterios que usted y yo debemos de tomar para evaluar las opciones que tenemos. Y que no sean subjetivas. Por ejemplo, el costo del desarrollo. Esa es una de las cosas. El tiempo de implementación. Por eso le decía yo capacidad instalada. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? ¿Usted se comprometió a presentar el informe en tres días? ¿Sí que fin que no me puse? Ah, entonces el planificador le obliga a tener criterios objetivos. Hay que hacer una evaluación objetiva. Entonces, el criterio de evaluación le permite a usted tomar decisiones. La escabilidad de la capacidad que usted tenga para tomar decisiones y adaptarse al crecimiento en futuro. ¿Cómo es la escaleta que usted ocupa? ¿Es una escala a través de la cual puede visualizar las necesidades del cliente? ¿O la escaleta está obsoleta y los clientes no pueden ver cómo puede ir creciendo? Es increíble que en este tiempo, en el 2023, no tengamos una escaleta a través de las cuales podamos evaluar la capacidad de cada opción para adaptarnos a un crecimiento de futuro. Y que las necesidades del cliente estén ahí. Le pregunto, en lo que usted hace, ¿usted mide la necesidad de su cliente interno y cliente externo? ¿Debería serlo? Míralo. ¿Y cómo lo puedo medir, Marvin? Que se califique. No es lo que yo digo que soy. Es lo que el cliente interno y el cliente externo dice que soy. Yo le puedo decir, soy un buen tutor. No, no. Quisiera saber lo que usted opina. Cuarto, lo compatible que somos con los demás. Con los sistemas, con el área tecnológica. Miren, mi gente no conoce nada de tecnología. Ok, capacitémoslo. Veamos del 1 al 5 cuánto, en este caso, ellos conocen sobre los sistemas que queremos impulsar. Y el último, para poder, en este caso, acortarlo directamente. Cuarta etapa. Hay que tener una negociación y acuerdo. Es que, mire, hasta para negociar, diría, en este caso, hay que tener técnica. Las partes interesadas deben discutir opciones. En la negociación no se cierre en una sola propuesta. Tenga opciones. Y sus evaluaciones y lo que usted busca debe ser en consenso para una mejor solución. No se cierre en un solo punto de vista. Maneje diferentes opciones para que usted, al momento de planificar los tiempos, tenga diferentes opciones. Eso le va a permitir que la duración de la negociación no sea tan larga. Sino que la duración de la negociación sea corta. Un buen profesional sabe negociar. Hasta cuando usted va a cambiar de trabajo, sea un buen negociador. No deje la puerta cerrada. Este es una de las herramientas mínimas que vamos a empezar a ver. Muy bien. Creo que estamos en tiempo correcto. Brenda Yamilet la veo así como con ganas de decirnos sobre la tarea que le habían proporcionado. Brenda. Y luego vamos con Eric Giovanni Jiménez para que nos diga qué piensa. Brenda, así rapidito la tarea que le había quedado. Bueno, fíjese que en la clase pasada no estaba, pero escuché un poco acerca de la innovación. Perfecto. Entonces, sí, parte de la innovación, como ya usted lo había comentado anteriormente, no solamente es dentro de la parte tecnológica, sino es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo. Tanto para mejorar los servicios, mejorar el cliente. Puede ser desde un saludo. O sea, no solo decir buenos días, pase adelante, sino la forma en que yo lo digo. O sea, la innovación puede ser desde el saludo que le doy al cliente al momento de ingresar hasta el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Solamente. Perfecto, perdón, así aquí vi ya, Brenda, que ya tiene falta acá, Brenda, tiene una cruz roja aquí. Mentira. Esto lo da, en este caso, Zoom, ¿verdad? Muy bien, gracias. Lo ha dicho muy claro sobre la innovación, Brenda. Muy amable. Eric Giovanni Jiménez, ¿con qué se queda, en este caso, con lo que hemos dicho? Oigo que está, están en concierto, déjeme ver quién está en concierto por acá. Déjeme ver, aquí vamos a ver si podemos, aquí está el colega, el colega tenía por ahí el micrófono encendido. Muy bien, ahí está ya. Eric Giovanni Jiménez, ¿me escuchan? Ok, sí, buenas noches. ¿Cómo está, Eric? Por acá, mire, fíjese de que, pues, ahí, primeramente, disculparme, ¿verdad? Pero es mi primera clase, entonces, como que estoy un poco así, un poco perdido, ¿verdad? No se preocupe, Eric, está igual que Brenda, tienen premio los dos. Ok, gracias. Eric, y de lo que he escuchado, perdón, Eric, ¿qué piensa, Eric? ¿Qué piensa? Pues, que sí, hay varios puntos ahí, pues, que tendríamos que nosotros ahí analizar, por ejemplo, para ver la efectividad de las personas, pues, tendríamos que ver las necesidades de ellos también, ¿verdad? Entonces, sí, hay varios puntos que sí son bastante útiles, pero, pues, por el momento sí me gustaría como que escuchar un poco más para ponerme más al día. Perfecto, Eric, gracias. Yo pago muy alto la honestidad, gracias, Eric, se lo agradezco mucho, Eric, muy amable. A la hora. Gracias, Eric. Salvador Alberto Soriano, ya vi su mano levantada, ¿verdad? Vamos, comencemos con la tarea, Salvador. Ok, a mí me tocó el tema de relación de recursos y capacidades. Perfecto. Bueno, lo que estuve investigando es que la evaluación de recursos y capacidades tiene como propósito era analizar los recursos y capacidades de una empresa para identificar el potencial de la empresa y establecer a través de eso, pues, ventajas competitivas. De los recursos que se tienen y de las habilidades que tiene el recurso humano también, ¿verdad? Realmente, realmente, este, esta técnica es bien completa porque realmente usted puede con ella ahondar propiamente todos los recursos que tiene disponibles a la mano para poder hacer su, su mix de, este, ¿cómo le digo? De estrategia, ¿verdad? Entre la parte de los recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos. Este, entonces, pienso que tiene varios beneficios por eso, porque usted puede hacer su propia mezcla en relación a todo el trabajo. Pénsalo en la forma de engrane, ¿verdad? De cada departamento de cada departamento de la empresa, tiene que trabajar de una manera que se engrane y pueda fluir el trabajo. Perfecto. Mejor no lo pudo haber dicho, Salvador. Perfecto análisis. Me parece muy bien. Preciso, conciso y muy inductivo, ¿verdad? Gracias en este caso, Salvador. Muy amable. Me gusta. Joana Cortés. ¿Qué le quedó a usted, Joana? Aquí veo, le veo acá analistado. Buenas noches. Buenas noches, Joana. ¿Por respuesta a la tarea o lo de...? A la tarea, Joana. Con la segmentación de mercado. Y realmente lo que investigué fue que se dividen nuestros clientes por grupos de acuerdo a sus necesidades. Y de esa manera, pues, se buscan las opciones para ellos. Excelente. De verdad, es así. Es así. Y lo ha dicho claramente. Necesidades, ¿verdad? Igual que el cliente interno, ¿verdad? Y el cliente externo. Y de lo que hemos dicho, Joana, ¿con qué se quedaría? Un elemento que usted pudiera destacar de lo que hemos dicho, de este planificador. Pues igual, como le acabo de mencionar, el investigar los intereses de cada persona. Porque creo que ese es el principal para así definir los objetivos. Y ya después se puede evaluar si funcionó o no funcionó para ellos. Y de qué manera se pueden mejorar también. Ahí está. Acaba de decir dos palabras mágicas, Joana, ¿verdad? La investigación y la mejora. Excelente, Joana. Excelente aporte. De los dos elementos. Muy amable. Gracias. Gracias. Y es importante conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que de repente necesitamos? ¿Verdad? Silvia Lorena Flores. ¿Qué le quedó de investigar? De acuerdo aquí la tengo en su tabla, pero me encantaría saber. Buenas noches. A mí me tocó estudio de viabilidad. Exacto. Yo encontré que es una herramienta que nos... que funciona para ver si los proyectos van a ser viables. pero hay que evaluar si tenemos los recursos económicos, los recursos humanos y los recursos... Recursos humanos y financieros, si los tenemos o no. Y el beneficio es evaluar el proyecto, si va a ser beneficioso o no para la empresa, un negocio o algo. Eso encontré yo. Excelente, Silvia. Excelente, Silvia. Y Silvia ha tocado una puerta que recuerdo que me lo decía uno de los empresarios hace un par de semanas. No podemos evaluar las cosas si no vemos la viabilidad financiera. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿la viabilidad financiera tiene que ver con las competencias que usted tiene, con las habilidades que usted tiene y con las experticias que usted tiene? Se lo repito, la viabilidad financiera que usted tiene, tiene que ver con las competencias que usted tiene, con las habilidades que usted tiene y con la experticia. ¿Cómo así, Marvin? No puede pensar en gestión si usted no tiene competencias. ¿Qué es una competencia? Algo que está inherente en usted ya. Es algo que usted parte de su proceso. Una habilidad es aquella que se ha desarrollado cerca de alrededor de 24 meses, se puede desarrollar una habilidad. Es una habilidad, es algo que hacemos todos los días. Tenemos esa habilidad. No nos podemos hacer competitivos por una habilidad. No nos podemos hacer competitivos. Pero si usted une una habilidad, es decir, algo que hacemos todos los días, con una experticia, es decir, dentro de la habilidad puede hacerse usted experto, bueno, entonces estaremos compitiendo, no ganando, compitiendo. Pero cuando usted agrega la habilidad, la experticia y la agrega a una competencia, es decir, con algo que usted ya maneja, es experto y usted no, en este caso, no necesita que le estén diciendo que tiene que tener un plan de mejora continua, usted está al día con todas las áreas, entonces usted no solamente va a competir. Tiene el valor agregado y tiene el valor plus. Dos elementos necesarios para la supervisión y gestión y desarrollo. Importante, importante, importante. Nancy Xiomara González. ¿Qué le tocó de tarea, Nancy? Buenas noches a todos. Me tocó el tema seguimientos de tendencia. Bueno, dice que seguimientos de tendencia son indicadores que nos sirven para identificar algún proyecto dentro del mercado, en lo cual podemos identificar estadísticas y ya sea también tecnológicos, así como están ahorita las redes sociales, que también podemos estadisticar lo que son dentro del mercado, solamente. Perfecto, Nancy. Usted ha dicho algo completamente clave. Y yo les invito, en este caso, a poder, en este caso, incursionar en los datos. Los datos nos dan poder. Los datos nos dan poder. Ahorita una empresa nos ha contratado a nosotros para poder lanzar una tarjeta de ellos. Y lo que nosotros hemos hecho es comprar una data. Se la hemos comprado a un supermercado entre dos empresas. Y estamos haciendo, en este caso, el estudio de viabilidad a través de los datos. Y en la data nos dice quién compra, cómo compra, qué compra, a qué horas compra, qué es la marca que prefiere, qué es lo que hace. El dato le da poder. Entonces, al igual de ponerse en un ganar-ganar con lo que ahora hemos visto de un planificador, si usted me dice, ¿qué me quedo con el planificador? Es sencillo. Lo que usted debería de quedarse con el planificador es que usted debe de entender necesidades, debe de entender intereses con el que va a negociar, con el cliente interno o con el cliente externo, pero sobre todo, siempre buscar el ganar-ganar. Nunca intente ganar y que el otro pierda. ¿Sabe por qué? Porque se va a revertir normalmente el proceso. Los procesos son sistemáticos y sistémicos. Van paso a paso, llegan al 10, pero del 10 regresa al 1 y le va a tocar a usted perder. Por eso no debemos buscar el perder y ganar, sino ganar-ganar. Y busquemos intereses, busquemos necesidades, porque cuando usted tiene conocimiento, tiene poder, va a poder tener opciones, va a poder tener datos. Los datos le dan la posibilidad de escoger la mejor opción. Si usted no tiene datos, entonces tiene una capacidad muy limitada de ofrecer soluciones. Las opciones vienen del conocimiento. El conocimiento nos da poder. Martín, ¿qué quiere decir este planificador? Pues Harvard nos está diciendo que en este caso hay palabras claves que usted y yo debemos manejar. Intereses. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, eso nos va a permitir tener claridad sobre eso. José Adiel. José. Buenas noches. A mí me tocó hablar sobre el FODA. ¿Foda? ¿Qué nos cuenta del FODA? Investigar que el FODA es un análisis, es una técnica que se usa para hacer un estudio del ambiente laboral interno y externo, ¿verdad? Y sabemos que con este estudio podemos identificar las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas y establecer estrategias efectivas para un buen desempeño encaminado al éxito. Eso investigué. Perfecto, José. Y yo le adelanto lo que veremos durante esta semana. Si manejan el FODA, el FODA es el diagnóstico mínimo que usted debe de tener cuando toma usted un puesto, cuando usted en este caso quiere analizar algo, debe de utilizar el FODA. ¿Sabe cuál es el problema? Que el FODA únicamente lo conocemos como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ok, ya hicimos el FODA. No, el FODA no es eso. El FODA es un cruce de variables. Sacamos esas variables. Las variables internas son fortalezas y debilidades, son las internas. Pero las externas, las que no dependen de nosotros, son oportunidades y amenazas. Y de esas debo hacer un cruce de variables. Lo haremos. Por ejemplo, cuando hacemos una evaluación de con quién, en este caso estoy hablando, debería hacer usted un diagnóstico. Cuando a usted le dicen se va a quedar a cargo, escoja su personal, debería hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico le va a brindar soluciones y esas soluciones se convierten en estrategias. Veremos claramente en este curso cómo se diseñan estrategias. Hay una técnica que se llama Tracking Plus, ¿verdad? Su servidor, en este caso, es una de las que fomentamos como escuela nueva en las empresas. Tracking Plus es una estrategia básica, elemental, porque vemos cuál es la intencionalidad que buscamos. Entonces, en esta semana vamos a ver la viabilidad financiera. Por ejemplo, ¿qué podría ser viable financieramente? Capacidad de pago. ¿Qué más podría ser? Viabilidad. Ver si tenemos, en este caso, si el mercado ofrece oportunidades. Ah, ok, estamos hablando de FODA. Estamos hablando de cruce de variables. Estamos hablando claramente de aquellas posibilidades que vamos a tener. Si usted no hace un diagnóstico, entonces, imagínese que vaya donde un médico. Un médico, en este caso, le va a decir ¿qué le duele? Me duele el estómago, le voy a dar una pastilla para la cabeza. No, pero me duele el estómago, pero le voy a dar una pastilla para la cabeza. Wow. Usted va a fracasar y el fracaso no solo va a estar en la toma de decisiones, sino en todo el proceso. Por eso es importante tener un diagnóstico. ¿Y cómo hago un diagnóstico? Bueno, vamos a aprender a hacer un diagnóstico de intereses. Vamos a hacer un diagnóstico de necesidades. Vamos a aprender en este caso a ver las técnicas. Ayer, el viernes, el jueves, mejor dicho, mirábamos las diferentes técnicas y algunos de ustedes están compartiendo esas técnicas. Las técnicas son necesarias y las veremos. La técnica como la matriz de Eisenhower, que la veremos claramente. Una matriz de cómo tomar decisiones. Usted no se ha preguntado cómo tomar una decisión. Es una de las cosas que, ¿a quién debe despedir? Un día le va a tocar a usted. O si no, es que ya le toca tomar decisiones. Veremos en este caso herramientas para tomar decisiones claramente. Y eso es importante, ¿verdad? En este caso, Noemí García. Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí me tocó investigar acerca del benchmarking. Como concepto tengo que el proceso de comparación referencial para medir y mejorar la calidad y el rendimiento de productos, servicios y procesos. Prácticamente es compararse con la competencia y mejorar en un aspecto específico. ¿Verdad? Es un proceso continuo en el cual comparamos los procesos dentro y fuera de la empresa y que equivocadamente, ¿verdad? Se dice que eso espera la competencia, copiar la competencia, entonces, o controlarla. Eso, según lo que investigué, no lo es. Los objetivos que tiene es mejorar uno o varios aspectos por medio de analizar estrategias, realizar comparaciones e implementar las estrategias, ¿verdad? Encontradas y aún así, ¿verdad? Mejorarlas. Esas estrategias aún mejorarlas. Es identificar vacíos que podemos encontrar dentro de los procesos o dentro de los productos, ampliar el conocimiento de la misma empresa y de la competencia o del sector en el que estamos trabajando, definir objetivos realistas, aumentar la calidad y reducir costos. También encontré acerca de los tipos que es interno, ¿verdad? Se pueden comparar los procesos internos, competitivos que es con la competencia directa, por ejemplo, restaurante con restaurante o ese mismo tipo de competencia, funcionales que pueden ser comparadas con empresas similares que ofrecen productos similares y el genérico que es en procesos generales que no necesariamente tienen que ser con procesos en sí del sector, sino que procesos administrativos, por ejemplo, la contabilidad o ese tipo de cosas. Y pues los beneficios es que generan un pensamiento de mejora continua que facilita el mejoramiento continuo de los productos y servicios y ayuda a descubrir nuevas oportunidades de mejora y crecimiento. Excelente, Noemí. Ha hecho un recorrido muy claro, muy preciso, tipologías, ¿verdad? Claramente clasificaciones y descripciones. Perfecto. Lo ha hecho muy bien. Y eso me obliga a poder abrir una puerta que Noemí acaba de tocar, que es la comparación, ¿verdad? No solamente debo, porque normalmente la comparación a veces dicen algunos es copiar. No, no, no. Tengo a un cliente que él no sabe leer ni escribir, solo sabe sumar. Es alguien que de repente tiene una empresa con 45 empleados y es una empresa de plásticos, ¿verdad? Curiosamente, él me dice que siempre se va a ver qué es lo que la competencia está haciendo y él lo que hace es en una hojita que él anda, ¿verdad? Él ha puesto en este caso los materiales que en este caso él ha hecho con unas figuras. Ellos hacen diferentes objetos plásticos y lo hacen con calderas antiguas. Curiosamente, curiosamente, él solicita la formación de su gente para que su gente pueda mejorar el proceso en el cual está. Pero él anda investigando qué es lo que está haciendo como estrategia la competencia y él en este caso hace dibujos. No sabe leer ni escribir. Solamente en este caso sabe sumar y yo lo admiro mucho porque evalúa muy bien a su competencia. Me dice, necesito que la gente mía esté formada y que pueda en este caso desplegar y ocupar palabras muy versadas. puede desplegar diferentes cosas que la competencia está haciendo. Me ha bajado la venta y yo necesito que ellos presenten soluciones y le da la capacidad a la gente para que la gente pueda opinar sobre el tipo de producto, sobre mejorar el producto y eso en determinado momento hace versátil el proceso. Ahora, le hago yo a usted de una pregunta. ¿Qué herramienta usted maneja en este momento que pueda ser versátil de aquí a dos años? Se la dejo ahí preguntando, ¿verdad? Y en este caso le preguntamos ahora a Guillermo Antonio. Guillermo Antonio, ¿qué herramienta que en este caso tarea le quedó a usted? Buenas noches. Buenas noches. Evaluación de recursos. Perfecto. Lo que investigué es que mejora el rendimiento y la rentabilidad de una empresa. Impulse una mayor satisfacción laboral a los empleados. También pueden medir, podemos ver a los empleados qué necesitan, qué herramientas necesitan ellos para poder evaluarlos si están fallando o no. Perfecto. Perfecto. Lo ha hecho bien, Guillermo. La evaluación es un elemento y en este caso Guillermo nos abre la comprometitación ventaja de negociación. Nos abre una ventana que la estaremos viendo mañana y pasado. Evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos. Ahora, yo le pido, en estos últimos minutos, además del colega que va a participar, si es que nos queda el espacio que lo tenemos aquí programado, ya me envió ahí un par de mensajes algunos que me dicen que quieren participar, pero le quiero pedir algo, que el día de mañana usted pueda en este caso investigar únicamente, googlee, ¿verdad? o en el chat GPT, ¿verdad? Entonces, pueda poner cómo se hace un plan de riesgos, un plan de riesgos financieros. ¿Cómo se hace un plan de riesgos financieros? Solamente eso. ¿Cómo se hace un plan de riesgos financieros? Sencillo, sencillo, si usted ve, estoy yendo por lo básico, estoy yendo por lo elemental, no estoy yendo por lo complejo, estoy poniendo el fundamento, para que cuando apretemos, en este caso, usted al final del curso pueda decir, tengo esta, esta, esta y esta herramienta, ¿sí? Me estoy yendo en este caso porque este es el fundamento para que usted pueda interpretar en determinado momento la herramienta. Le prometo que las herramientas como la matriz de Eisenhower, como un DAFO, ¿verdad? En este caso, dispuesto para estrategias, estará, en este caso, alojado directamente sobre eso. Entonces, la particularidad que le pido es que pueda investigar usted ese aspecto. No, una investigación sencilla, solo póngalo, ¿verdad? Un plan de riesgos, ¿verdad? En el área financiera. Eso va a permitir que usted pueda establecer un marco de conocimiento previo para que pueda entender algunos términos. Le invito también a que pueda ingresar a nuestra plataforma porque en la plataforma se están colocando las clases grabadas. Le invito también a que ingrese a la plataforma porque en la plataforma están los laboratorios. Le invito también a que usted pueda y es un incentivo si existe la posibilidad de hacer un vocabulario, ¿verdad? Trataré en este caso en las clases de miércoles y jueves de estar colocando algún tipo de vocabulario que le permita a usted poder hacer el clip directamente para la herramienta y por supuesto para el modelo para que podamos entenderlo. Indudablemente para mí siempre es un honor el día de mañana platiquemos un poco sobre esta investigación. ¿Qué es un plan de riesgos financieros? Le espero el día de mañana ¿verdad? Y agradezco enormemente. Se van los 60 minutos se van muy rápido ¿verdad? Siento que necesitamos un poquito más ¿verdad? Están de acuerdo ¿verdad? Para poder entrar un poquito más a la herramienta. Le prometo vienen unas herramientas muy 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 agradables pero tengo que poner la base para que en este caso podamos entender las diferentes. Por ejemplo la de Eisenhower es muy sencilla las de Foda son muy sencillas solo llevamos dos nuestra meta en este caso es avanzar en estas semanas que tengamos y poder fortalecernos completamente si ya las conocen pues en este caso atraparlas más es un honor estar con ustedes ¿verdad? Le deseo una feliz noche un abrazo y un buen provecho y nos vemos mañana a las 8 en punto Feliz noche Gracias Buenas noches a todos Feliz noche Feliz noche Feliz noche a todos Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Gracias por ver el video.